¿Qué haces Nacho? ¿Todo bien? Ahora sí La de problemas que te he pasado por estas charlas de café con las conexiones de internet no te puedo explicar ¿Viste? Se supone que no tiene el wifi de acá ¿Viste? A mí también me pasa lo mismo y dije bueno ya fue, ahora uso 4G directamente y va todo mucho más rápido Bueno Nacho, ¿cómo te presento? A ver, bueno de chiquito que te conocí a vos y a tu familia Y a mí me había llamado mucho la atención una vuelta en el año 2008 más o menos Que fue cuando yo me meto en el museo junto con mi papá para poder armar todo lo que era la parte web del museo Teníamos hecho una especie de recorrido virtual y qué sé yo Y cuando, nada, entro a subir las escaleras, qué sé yo Y entro a ver fotos de pájaros que eran increíbles Y veo Ignacio Hernández ¡Déjame de joder! ¡No lo podía creer! Y bueno fue así que mi papá viste que se había metido con Aves de la Patagonia .com.ar, el sitio web al cual yo le había ayudado también Y ahí creo que había tenido alguna colaboración con mi papá también que habías tenido, me parece Sí, a tu papá lo conocimos ahí en el museo con Jaime Prieto Estuvimos un par de veces con él incluso Y él nos ofreció llevar algunas fotos para ponerlas ahí en el museo Así que él, bueno, y Pablo y los chicos que están ahí en el museo, ¿no? También Así que en su momento me acuerdo que llevamos las fotografías esas, las imprimimos y Llevamos y quedaron quedadas ahí, sí, quedaron Creo que hasta el día de hoy, no sé, habría que preguntarle a Pablito, pero Creo que hasta el día de hoy están Seguramente están ahí bien cuidados y atesorados, créeme, porque la verdad que eran fenomenales esas fotos Escuchame, Nacho, bueno, ¿cómo es que arrancás vos con el tema de la fotografía? O sea, ¿qué es lo que estudiaste? Digamos, ¿cómo fue que te picó el bichito este de empezar a hacer esto? Está bien Estudiar no estudié, digamos, no tengo ningún estudio de fotografía específicamente De otras cosas tampoco Pero me picó el bichito fue en el año 2007, por ahí A mí siempre me gustó la naturaleza, siempre andaba con los bichos, digamos Siempre me gustaba salir al campo Y la fotografía me, digamos, empecé porque me entusiasmé Me acuerdo, había uno de esos foros que eran por mail antes, estoy hablando en esa época Había un foro que se llamaba Mericaves En el cual la gente compartía registros de fotografías Y se identificaban aves y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y recuerdo que en ese momento había un tipo que era, se llamaba Luis, se llama creo todavía De Costa Rica, Luis Vargas, ¿no? Luis Vargas Genio, son países tropicales Bueno, la cuestión que ahí, viste, yo dije, uy, qué lindo, cómo me gustaría hacer fotos de esta manera Y justo en el foro por ahí también lo que pasaba era que publicaba gente, equipos que tenía para la venta, ¿no? Claro Y en ese momento Lito, también un hombre que hasta el día de hoy lo conozco, que es de Mar del Plata Lito tenía una camarita, una Sony H5 a la venta Y la publicó ahí en el foro Y después yo le pregunté Sin tener idea de nada ni de fotografía No sabía absolutamente nada Y le pregunté, bueno, me dio el precio Me pareció correcto, la tenía bien cuidadita Una cámara compacta, digamos, de las compactas viejas, ¿no? Pero era linda camarita, era linda camarita, tenía esos hiperzooms Tenía buen alcance Y yo después le compré un adaptador que te daba más alcance todavía de zoom Y compré y ahí empecé Empecé de manera autodidacta, digamos Empecé a buscar información Y, bueno, conocidos fotógrafos que por ahí teníamos en el grupo ese Nos iban despejando algunas dudas Porque empezamos, me acuerdo, medio al mismo tiempo con Jaime Prieto Que es otro amigo Que empezamos a la par justo en ese momento, ¿no? Sí Así que, bueno, y ahí empezamos a hacer fotografía De, más que nada, registrera, ¿no? Para registrar los bichos Y todo ese tipo de cosas Y, bueno, y después el tiempo te va llevando A que vayas cambiando equipo Vayas buscando otras cosas Mejorar Y vas aprendiendo Quieres o no vas aprendiendo De otras fotos que ves Aprende mucho de lo que se ve En ese momento me acuerdo que empezó el foro este Fotonat Un foro, una página que está vigente actualmente Sí, ya tiene varios años Creo que es del 2009 Una página de Mariano Fernández También un muchacho de la Pampa Que es biólogo Y fotógrafo Uno de los fotógrafos que más me gusta a mí de acá de Argentina Y, bueno, él empezó con esa página Y en esa página también Uno colgaba sus fotografías Y la gente te las comentaba Y te ibas sacando O vos vas aprendiendo Quieras o no Porque vos vas viendo Claro Los efectos que vas marcando Que tiene la foto De esa manera Bueno, y después la propia búsqueda La búsqueda de uno De ir viendo A lo que querés aspirar Qué es lo que querés hacer con la fotografía Qué querés demostrar Qué querés retratar Empezar a buscar fondos más limpios Y, bueno Con el tiempo uno va Y es como que indirectamente Ya te empezaste a meter Digamos En las especies En el recorrido Que hacen esas especies Todo el circuito Que tienen, ¿no? Bueno, sí Eso fue Fue paralelo Digamos Yo anteriormente Por eso te digo Anteriormente a eso Ya A mí me gustaba Ya saber Y identificar bichos Y tratar de saber Dónde estaban Cómo se mueven Aprender los comportamientos Y eso es lo que se hablaba Que de la mano de la fotografía Vas aprendiendo A identificar A conocer Nuevas especies Y eso, ¿no? Sí Así que Sí Está bueno Yo me acuerdo Que en el primer momento Que empecé Con las fotos Conocía pocos bichos Realmente no No conocía Muchas de las especies Pero bueno Siempre me traté De abocar A los bichos Que tenemos acá En la zona de Río Negro En la zona nuestra Paso Córdoba Que es un gran lugar Para ver especies Y aves, ¿no? Es impresionante Así que Sí Sí, sí Tenemos un gran lugar Con muchos bichos endémicos Que es muy importante Eso Hay muchas aves Como Allí Tenemos como Seis o siete especies Que son endémicas O prácticamente endémicas De Argentina O sea, son únicas de acá Y las tenemos acá En Paso Córdoba ¿Viste? Así que ¿Quién fue el que te instruyó en eso? Que te dijo Mirá que estas aves de acá Son endémicas Y bueno, por eso Uno va A medida que va aprendiendo Va leyendo Y después empezás A conseguir guías Y empezás a contactarte Con gente Que está en el tema Y que te ayuda A identificar las aves Y todo eso Vas aprendiendo Cuáles son las especies Que son Son únicas de acá O del bioma monte Digamos, ¿no? Claro Y vas aprendiendo De hecho Nosotros en el 2011 Hicimos un trabajo Con una especie Que es endémica De Argentina Pero que se conocía La distribución Hasta el norte de Neuquén Que es el canastero castaño Y nosotros Me acuerdo Con Jaime Con Jaime Prieto Encontramos un canastero Acá en la zona De la barda De roca Bueno, vos conocés Seguramente Sí, sí Que nos pareció distinto Que nos pareció raro Nos pareció distinto A todos los demás canasteros Que conocíamos Que son naves Que son De tonos medios pardos ¿Viste? Que por lo general Son Son bastante parecidas ¿No? Sí Y empezando a averiguar De ese bicho Nos dimos cuenta Que era esta especie Que en la mayoría De las guías O libros Salía Mapeada Hasta el norte De Neuquén Y por la zona De la cordillera Así que eso Impulsó Que hagamos un trabajo Con un biólogo Nacho Areta Sobre esa especie Y la distribución austral De ese bicho Que bueno Después Se supo Por la gente Que se fue sumando A ese trabajo Hernán Povedano Y Caspar Dele Y también Unos biólogos Que estuvimos Participando De ese trabajo Digamos Terminamos Sabiendo Que llega Hasta la meseta Es como un cura Ese bicho Y probablemente Hasta Chubut Así que bueno Esas son las cosas Interesantes Que por ahí También te da La fotografía El tema De Aprender Aprender Y aportar De alguna manera Un poco Al conocimiento De De la bifauna De la fauna Que tenemos acá ¿No? Sí La verdad que Sí No, no Y cómo Se va adaptando Al medio Y se va redistribuyendo También ¿No? Porque Digamos Es muy loco Pero Pareciera Lo hablábamos Con Pablo Chafrá El otro día Parece como que Bueno Año 2020 Está todo Inventado Está todo Conocido Pero es una Mentira Hay mucho Por conocer Todavía ¿Viste? Y mucho Por hacer ¿Viste? Así que Nacho También Digamos Hay una Asociación De aves De avistaje De aves En Roca ¿No? Sí Hay un coa Que se llama El club De observadores De aves Soy parte Y bueno Fui fundador En un primer momento Con los guardafaunas Acá de Roca El coa Que hoy está a cargo El coordinador Julián Toche No sé si lo ubicás Sí Julián Toche Sí Bueno Él es el coordinador Del coa Y ha hecho un gran movimiento Con el coa Y un gran trabajo Realmente Donde ha juntado Mucha gente De toda la provincia Y está bárbaro Tenemos grupo De whatsapp Grupo de facebook Donde estamos siempre Participando Y aportando A los nuevos registros ¿No? Porque eso Eso es lo importante De los coa También Claro Que todas las listas Que se publican De salidas Que se hacen grupales O individuales Después se publiquen En plataformas Donde Que esas plataformas Como iVIR Como Ecoregistro Hay varias ¿No? Y esas plataformas Después sirven También para Para aprender Un poco más De las especies Las distribuciones También hemos encontrado Recientemente Bichos nuevos Una paloma Que era de Perú Una torcasa Sí Que era de Perú Apareció acá en Roca Ahora resulta que crían Están por todos lados Una cocina No te puedo creer Sí, sí La cenaida Un bicho Que amplió La distribución De una manera Muy Muy loca Sí Y Tiempo atrás Los últimos Los últimos registros Que se conocían Digamos Eran para La Rioja Me parece Ajá Y en poco tiempo Un día Un muchacho La descubrió Acá en Roca Y fuimos Toro del Cobar Descubrimos que estaba Ahí Le sacamos fotos ¿Viste? Publicamos Obviamente Todos esos registros Hice un trabajo Una nota Esas son las cosas Importantes Y buenas Que tiene este tipo De cosas Bueno Nacho Te voy a llevar Un poco A lo que es La parte técnica Del asunto Este Antes de empezar A recorrer Las fotos Que me pasaste Hoy si tenés Que salir a Fotear No sé Cómo te está Tratando el Coronavirus Ahí Pero si tuviera La posibilidad De salir a Fotear Tranquilamente ¿Qué equipo Tenés? No te escuché La última parte Perdón Si pudieras salir A fotear Hoy ¿Con qué equipo Salís? ¿Con qué equipo Estoy fotografiando? Sí Bueno Lo que sabes Tengo una Cámara Una 5D Mark III De Canon Y tengo un lente De estos últimos Que han salido El Tamron El 150 600 Uf 150 600 No sé ¿Me escuchaste? Tengo Un Tamron 150 600 Exacto Eso y tengo Un Canon Viejito Sin estabilizador Que no sé De qué año Es viejísimo Que es el caballito De batalla Que me lo dejé Como segundo lente Porque Con estos Tamron Ya tuve un par De problemas Este es el tercer Lente que tengo Así que Siempre me dejo Un segundo Ese segundo lente Me lo dejo Por las dudas ¿No? Pero Si vos tenés que salir A fotear ¿Te vas con los dos Los dos lentes Grosos Encima? No No El 300 Es un lente Que vos lo ves Es un tubo de metal Con vidrio adentro El 300 La que es un vieja No es Sí Tiene buena nitidez Un lente Que es un cañito Digamos Para fotografía De aves Estoy fotografiando Con ese Tamron Y la 5D Después bueno Viste que hago también Fotografía de reptiles Y eso También Para los cuales Sí Eso también Lo hablamos con Pablo Viste Y digamos Vi ahí varias De algunas lagartijitas Está muy bueno Estás colaborando con eso Está Muy bueno Muy bueno Sí Sí La fotografía de reptiles Los reptiles siempre me gustaron A mí Lo que pasa es que bueno Fotografiarlos no es lo mismo Que salir a fotografiar aves Es mucho más trabajo Es otro Tiene otro tipo de técnicas Vos tenés que encontrar Los bichos Mucho más difícil verlos Encontrarlos Bueno De hecho ahí con Pablo Generalmente hablamos Por ese tema Porque él Viste Conoce mucho De herpetología Así que Estamos en contacto Y siempre nos pasamos Lugares Para ir a ver Determinados bichos Viste Así que está Está bueno Y sí Ahí necesitás Necesitás otro tipo de equipo Digamos Un lente macro Yo estaba intentando Hacer fotografía De Digamos La idea mía Era originalmente Tratar de retratar Todos los bichos De la provincia Que son un montón Igual De tres maneras Distintas Con un lente macro Como para Ver detalles Del bicho Generalmente Lagartijas Bueno También he fotografiado Casi todas las culebras Y víboras Que tenemos acá En la zona Y después En un fondo blanco Que es sobre una plancha Blanca Como para que se vea Únicamente el animal Y Tratar de Hacer una fotografía Donde se pueda incluir El ambiente El paisaje Esas son las tres formas Que me puse en meta Pero Es algo que me va a llevar tiempo Debo llevar Ni la mitad de las especies Que tenemos en una provincia Es un trabajo Pero te digo que Están quedando Esas fotografías Donde Capturás la especie Y todo el paisaje De donde habitas Es increíble O sea Te transporta al lugar Está bueno Está bueno Está bueno porque Sí No es algo que haya inventado yo Guarda Es algo que lo hacen Muchos fotógrafos De reptiles Bueno yo De hecho sigo Algunos fotógrafos Viste De otros lugares del país En España Se usa mucho eso La fotografía De herpetología Realizarla de esa manera Con gran angular Donde se pueda ver El entorno Del animal Es Me parece una buena forma De mostrar el bicho Yo lo que he notado Es que con los reptiles Pasaba como que No había No hay mucha fotografía De lagartijas Y reptiles Que tenemos en la zona ¿No? Y a mí al ser algo Que me gustaba mucho Siempre me gustaron Los reptiles Dije bueno Voy a tratar de meter Un poco de trabajo Y dedicación A ellos ¿No? Así que Pero es un trabajo Engorroso Y difícil No es lo mismo De salir a fotografiar aves Donde por ahí Es más sencillo De alguna manera Porque las aves Se muestran más Están más expuestas Uno va Y generalmente Te cruzas Algún bicho Te vas a cruzar ¿No? Es que las lagartijas Por lo general Vos tenés que ir a buscarlas A lugares específicos Porque tienen mucho Endemismo ¿No? O sea son Son bichos Que por ahí viven En lugares muy acotados O en zonas Muy Muy chicas ¿No? Han tenido una evolución Muy Muy diferenciada Y hay muchas especies Que por ahí se han adaptado A vivir en lugares Muy pequeños ¿No? Entonces Es como que Vos tenés que saber Dónde ir a buscarla No es que cualquier especie Por ahí las aves Tienen distribuciones Más Más amplias Digamos Y es más fácil Encontrar En distintos sectores La lagartija Es más Es más puntual Hay determinados bichos Vos tenés que ir a buscarlos A determinados lugares ¿No? Y después tenés que encontrar Que también es difícil Bien Después de eso Obviamente Toda la parte fotográfica Implica en muchos casos Tener que atrapar al bicho En el caso de las lagartijas Para el tipo de foto Que quiero hacerle yo Yo las atrapo En el lugar Y las libero en el lugar O sea Les hago las fotos Y las Esa es mi manera De fotografiarla Porque mi interés Es tratar de dejarlas Retratadas de esta manera Que te explicaba antes ¿No? Con fondo blanco Con paisaje Y con lente macro Y Bueno Lo que te comentaba por ahí Con respecto a las lagartijas Es que Por lo general Los biólogos Cuando hacen Arquetólogos Que hacen trabajos de campo No se dedican Al tema de la fotografía De ellos ¿No? Porque obviamente Están abocados A otras cosas Entonces Es como que yo notaba Que falta Falta esa parte Falta registro visual Digamos Falta registro visual De los animales Las lagartijas Las especies que tenemos De la manera Que creo que corresponde Y que se merecen ¿No? Porque son bichos hermosos Y Bichos hermosos Interesantes Con mucho endemismo Es algo Que falta Creo que falta Un poco Retratarlo De mejor manera ¿No? Acá en Argentina Por lo menos veo eso Yo soy un fotógrafo Australiano Que Que hace ese tipo De fotos Por ejemplo El tipo Tiene fotografiado Todas las especies Del país De Australia De una manera Espectacular Y le da Otro estatus Al bicho ¿No? Lo levantas Y vos le metes Una foto Como corresponde Digamos Donde se aprece Y viene el bicho Se aprece el entorno Me parece Que es una manera De darle un poco De reconocimiento A las especies A la arpetología De la provincia Por lo menos En mi caso Que le falta Le faltaría Un poco ¿No? Sí Ya mismo decía Pablo Encontraron varias especies También Que las están estudiando Y todo La verdad que Es muy lindo El laburo Que están haciendo La verdad Siguiendo Siguiendo con lo técnico O sea Le sacás Un par de fotos Al ave Llegás a tu casa Y ¿Qué haces? ¿Editás las fotos? Sí Generalmente Uno con el tiempo Bueno Yo me he ido Volviendo un poco Más exigente Conmigo mismo ¿No? Y lo hablamos Por ahí Con los muchachos Con los que salimos Yo tengo un grupo De fotografía Que son mis amigos Que son Míos cholulos Y querían que les mande Un saludo Así que les voy a mandar Un saludo por acá Adelante Con Axel Paul y Alejandro Son tres amigos De tierra Que tenemos Alejandro Carnevale Paul González Que seguro Nos podemos ir A Paul lo conozco Sí Me llamó la atención Hoy recibo un mensaje De Paul Y digo Paul No puede ser Compañero de secundario O sea Tenía un año más Que yo ¿Viste? No podía creer Y ahora Y ahora está metido Con el tema De la fotografía Y la sabe Ah Un fenómeno Fenómeno También Bueno Con Paul Y los chicos Hacemos Hacemos muchas salidas Y proyectamos Muchas salidas Y bueno La mayoría Las cumplimos La mayoría Quedan en los asados Nada más Así que La mayoría Las cumplimos Por nosotros Viajaríamos a todos lados Pero bueno Se hace lo que se puede Se hace lo que se puede Bueno Pero entonces Digamos Tratás de cocinar Lo que vendría a ser La fotografía Ahí en vivo Sí Lo posible Sí 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 Pero digamos Ponerle La foto en el campo Y Sí Y mucho menos Obviamente La edición Después O sea Tratar de lograr El ave enfocada Con un fondo limpio Bien perchada Después Después el trabajo Digamos De edición Mío Es muy básico ¿No? Suelo editar Lo que es Niveles Contraste Saturación Pues saco fotos en RAW Bien Y lo haces con el camera raw Digamos Hago con el camera raw Y el Photoshop Después termino de De editar la foto Pero bueno La exposición Y obviamente eso Se tiene que lograr En el campo Sí Y después bueno Para lograr La buena foto En el campo Hay un montón De técnicas De acercamiento Usamos el Que se conoce El hidrojai El famoso Te digo que Cuando te vayas a visitar Vamos a hacer una salida Con eso Es espectacular El hidrojai Bueno Nos ha hecho Disfrutar Montones de momentos Y Y tenés una intimidad Con las aves Que no la tenés De otra manera Porque vos estás metido En una laguna En un lugar Con el aves ahí Vos escondido Dentro de un botecito Con la cámara de fotos Y Y te pasan los bichos Por al lado Viste Una cosa increíble Qué bueno eso Qué bueno eso Muy loco Muy loco No, eso lo tenés Si querés venir acá Vamos a llevar Nosotros tenemos Los equipos Tenemos todo Digamos El equipo Es una plancha De tergopol El hidrojai Consiste en una plancha De tergopol Con una tela Camuflada Que vos te metés adentro Y básicamente Es ir nadando Con la cámara O pataleando O apoyándote en el fondo Según la profundidad Que tenga el lugar Y acercándote A las aves De esa manera Y después Con un traje De neopren A veces estás metido Tres horas En el agua Y llega un momento Que morís Así sea verano Después de tres horas Con traje Neopren Y todo Entra a tiritar Los dientes No sabés lo que Nos ha pasado Varias veces Tenemos Varias historias Con el hidrojai O sea No perdieron Ningún equipo ¿No? Con el hidrojai Ya está certificado No perder no Pero a mí se me ha mojado La cámara Se me ha mojado Más de una vez Se te moja el lente Una vez se me metió Agua en la batería Se me apagó la cámara Me acuerdo Con unos chicos Ahí justo fotografiando Unas gallinetas Creo que era Y se me inclinó El hidrojai Y se me metió Agua dentro Del compartimiento De la batería ¿Viste? Sí Así que la cámara ¿Viste? Que se me apagó En el momento Así que tuve que sacar Batería Todo dejar secar No después Por suerte No pasó nada No fue más que eso Pero sí Tiene sus riesgos Sí Y después bueno Te tenés que bancar La picadura De los mosquitos Tábano De ojo de pato ¿Viste? Pero bueno Tomando las precauciones Claro No son fotografías Convencionales Ese es el tema ¿Viste? Uno Te das cuenta De la buena foto O sea Atrás de esa foto Hay un sacrificio Seguro Sí Sin duda Eso es algo Que hablamos siempre También con los chicos Que La buena foto Es la que tiene Su trabajo detrás Y su sacrificio Me parece La buena foto Que puede llegar A considerar uno Capaz para los demás No puede llegar Lo mismo ¿No? Pero Sí Tiene un sacrificio enorme Y un trabajo enorme En algunos casos También trabajamos mucho Con el tema De los De los comederos Viste Que eso también lleva Si armás un comedero Para aves Viste Lo tenés que mantener Tiene que ser De manera responsable Digamos Y también Funciona De hecho Yo acá en el patio De casa Tengo un comedero Y se acercan aves Todos los días Aparecen montones De especies Acá en el patio De casa Y bueno Con esto de la cuarentena Lo mantengo activo Por ejemplo Y cuando estoy aburrido Quiero sacar alguna foto Siempre algún pajarito Aparece Siempre Es buenísimo Está bueno Y es una Es una linda manera De donde vos podés Manejar ciertos factores Que no son tan al azar Digamos Donde vos podés Elegir una ramita Que ponerle Elegir el fondo Que querés Digamos Para que te quede limpio Podés armar Un poco de composición ¿No? Porque sabés Que en algún momento El pájaro va a bajar A comer Y bueno Después la naturaleza Obviamente Ellos están libres Y deciden Qué hacer O qué no A veces pasa Que podés estar Una hora Sentado ahí Escondido Y no te baja nada No se paran Donde vos querés Viste Te pasa un montón Pero La foto Estando A mi modo de ver Estando bien lograda De esa manera Después lo que es El trabajo De edición Digamos Es mínimo A mí no me gusta Hacer mucho Salvo en algunos casos Viste Que llegás a clonar Alguna ramita Algo que puede haber Pero después El retoque fotográfico Bueno En algún caso Que lo he hecho Como una cuestión De arte digital Puede llegar a ser De alguna manera Como para que quede Bien balanceado De forma compositiva Digamos Sí O crear Por ejemplo Me ha pasado Que a veces La otra vez Lo había hecho Con unos gallitos De allá De Higüe Calel Viste en La Pampa El gallito Petón Que está ahí Es una especie Que es el emblema Del escudo del parque Incluso Es el gallito Petón Entonces yo tenía Gana de armar Una foto Pero lo hice Por joder Digamos Donde se vea El gallito Se vea El fondo De las sierras Y se vea La flor típica De ahí Del parque Del Higüe Calel Que es la margarita Pompiana Que es una especie También endémica De ahí Está únicamente En las sierras Del Higüe Calel Así que bueno Armé todo Como un montaje Fotográfico Porque yo tenía Fotos del gallito Tenía fotos Del paisaje Del parque Y tenía fotos De la margarita Así que Más que nada Como para armar Algo estético Pero lo que es La fotografía Normalmente No retoco Casi nada Eso Realmente ¿Vas muy seguido Ahí al Higüe Calel? Vamos Vamos seguido Sí Sí Cuando podemos Vamos Sí Decime Después lo que pasó Con el incendio Es tremendo Digamos ¿Está como Más Este Más recompuesto Digamos Sí Sí No es el primer Incendio Que hay Han habido Muchos Algunos Son incluso Producidos A drede Por los mismos Guardaparques Son incendios Controlados Que hacen Para renovar La vegetación Y la naturaleza Sigue su curso Y brota Te da pena Por ahí ver Cuando se pierden Árboles Que por ahí son Añosos Viejos Caldenes Caldenes Que son También endémicos De ahí O sea Sí Y ver árboles Que por ahí Tienen 400 500 años Y ver que se quemó Todo Eso te da Te da un poquito De cosa Y ver Ese panorama De cuando está Todo quemado Duele un poco Pero también ves Como va rebrotando Todo Sí Así que bueno Qué sé yo Sí Duele un poquito Pero también Se entiende Que en algunos casos Es necesario Que hagan incendios Controlados ¿Viste? Claro Como para que Equilibrar un poco La Sí La fauna Sí Está bien Nosotros siempre Podemos Sí No Que podemos Siempre vamos Digo A Sí A hacer fotos Ahí Y bueno Comemos algún asadito Y disfrutamos el estar También Claro Porque Igual que Alé parece O sea Está en el medio De Entre General Hacha Y Para ponerlo En el coso Entre Hacha Y ¿Cómo se llama? El dique Casa de Piedra Ah Casa de Piedra Sí ¿No? Sí Este Digamos La ruta Estaba medio Medio rota Hasta hace poco Digamos Y Bueno Por suerte Ya está Está un poco mejor No han arreglado Pero es un lugar ¿Sabes que Lo que me llama mucho La atención Cuando paso por ahí Hay unos guanacos ¿No? Siempre Sí Sí Al ser un área Protegida Digamos Es el único lugar Donde los guanacos No los cagan a tiro Salí un poco de ahí Y ya no ves Más nada Y ya no Claro Ya no los ves más Y este Y claro Como Están en Esas montañas Los ves caminando Por las montañas Hace un Me resulta tan lindo Ese paisaje Verlo ¿Viste? Que siempre Freno ahí Sí El Huecalel Tiene Dentro de lo que es El parque No sé si has ido Y has andado por las sierras También tiene una magia Es hermoso Siempre me paré La ruta A ver las montañas Y eso Pero nunca estuve dentro Es muy recomendable Ir para acampar ahí Sí Sí Tenés que ir Sí 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 Tenés mucha Mucha fauna Además Ves de todo ahí De hecho En el camping Ahora fue Dentro del parque Está el camping Que está abajo De unos caldenes Grandes que hay Y ahora se llenó De vizcacheras De cueva de vizcacha Sí Nos ha pasado De estar a la noche Vos haciendo Tenés la carpa puesta ahí Estás haciendo un asadito Y al atardecer Vito Cuando se está haciendo de noche Empiezan a salir 40 vizcachas Y las tenés al lado tuyo Una cosa increíble Qué fenomenal Y ahí las fotos nocturnas Que van a haber salido Hemos hecho Lo que pasa es que ahora Hay algunas exigencias En el parque Que no te dejan Por ejemplo Salir de noche Por el peligro De los pumas No Hemos tenido también Un par de discusiones Con los guardaparques Por esos motivos Porque son reglas Que ellos imponen Y en el parque Ellos son los que Los que mandan Así que Claro Uno tiene que Sí Pero a uno A uno le gustaría Porque tenía Antes cuando se podía Hemos salido A la zona de las sierras A ser más nocturnas Es impresionante No se ve Cómo se ve La vía láctea Ahí Es hermoso Es impresionante No hay contaminación lumínica Es re lindo No y además Las sierras Se prestan mucho También Como para hacer Lindas fotos Ahí Y estar Estar pasando Un rato lindo Ahí a la noche Pero bueno Ahora por el peligro Justamente De los pumas No permiten Salir de noche No te podés salir Del camping Bueno Nacho Vamos a arrancar Con alguna de las fotos Que me pasaste Dale Agarro al azar Directamente Sí No hay problema Vamos Bueno Esa es una monjita Coronada Esa foto La hice Ahora en diciembre Del 2019 Digamos Y esta foto Tiene una linda historia Porque esa es una especie Que Yo vengo queriendo Fotografiar Más o menos Desde que empecé A sacar fotos Y acá no es muy común Ese bicho Es bastante difícil De ver Y de fotografiar Tiene un comportamiento Bastante desconfiado No se suelen ver Muchas Así que Tenía algunas fotos Hechas hace mucho tiempo De ese bichito Pero unas fotos Muy de lejos Con fondos de cielo Así que bueno Es una foto Que para mí Es bastante emblemática Puedes decir Dentro de la fotografía De aves Y de naturaleza Tenés que tener Mucha paciencia ¿No? Mirá cómo será La paciencia Que tuve yo Que la esperé 13 años Hasta lograr Una foto Como me gustaba Así que no Tiene digamos Bastante sentido Para mí Importancia Para mí Por ese motivo Porque Es un bichito Que realmente Lo esperé Mucho tiempo Yo dije En algún momento Se va a dar Y se me dio Por justamente Julián Toche Hablábamos antes Había encontrado Un nido En un lugar Casualmente De casualidad En un viaje Que hizo Me dijo Nacho Encontré un nido Monjita coronada Fuimos al otro día Me invitó Fuimos los dos Y nos paramos ahí Obviamente Sin interferir en el nido Ya tenía los pichones Grandes Ya eran tres pichones Que estaban a punto De salir del nido Así que Nos paramos ahí Unos metros Y nos quedamos esperando Que vengan a alimentar A los pichones Así que ahí Logramos esas fotos Con un buen acercamiento Buen fondo La verdad Que quedé muy contento Y Bueno Y es emblemática Para mí Por eso que te digo Porque la esperé mucho tiempo Esa foto Ese bicho Esa especie La esperé mucho tiempo Trece años Desde que empezás a caer O sea El avistaje de ave Está catalogado Con distintos niveles ¿No? De posibilidades De encontrar un ave Esa especie Sí Sí, tal cual Hay bichos que son Mucho más raros De ver que otros ¿No? Este cumple Con esa condición De que es uno De los más raros Y por lo menos acá Porque por ahí Esa especie Es más común En la zona En la costera De las grutas En Río Negro Hay zonas Donde es más fácil De ver ¿No? Y donde Ese bichito Hace una migración ¿No? Se va En invierno Se va de acá Pero en esta zona En roca Hay solamente Un Donde yo la he visto Generalmente Bueno Es la zona de Paso Cordoba Y para el lado De la línea sur Claro No se ve No se ve No se ve en muchas Es muy poco Muy poco lo que se ve Y es bastante Bastante rara Acá Entonces bueno Acá nunca Las pocas veces Que me la había cruzado No había logrado Buenas fotos Realmente Así que bueno Vamos por otra Vale Bueno Esa foto Es una Es una pollona Pintada Se llama Que está con una larva De una La voy a hacer En el pico ¿No? Sí Y esa foto Es linda Sí, sí Yo quedé muy contento Con esa foto Y muestra un poco La intimidad Esa que Que te comentaba Que hablábamos Hace un ratito De De estar con el El hidrojai ¿No? Te da este tipo De posibilidades Donde vos Podés ver las aves Y retratarlas Mientras ellas Siguen su Su comportamiento Habitual Natural ¿No? Sin interferir Así que Es increíble La verdad que es increíble O sea A ver No solo El foco en el ojo La nitidez De las De las plumas Y todo Sino Estar así Al nivel De Del ave Sí Tal cual ¿Qué cuadro Que te dejó? Impecable Con un Reflejo Eso lo que te da Exacto El hidrojai te da Estas posibilidades ¿No? De estar a Tres metros Cuatro metros Del ave Y vos calladito Ahí quietito Metido Y que el bicho Sigue haciendo Su vida normal Y podés lograr Este tipo de fotos Donde vos estás Digamos justamente Al lograr el nivel Del ojo Del ave Porque vos estás Muy al ras del agua Sí Lográs una intimidad Como si vos fueras Estuvieras ahí ¿No? Justamente Lo que es En realidad Estás metido En el agua Con ellos Así que Y esa sensación Cuando realmente Cuando lo ves En el visor Que lo tenés Así cerca ¿Cuál es la sensación Que te da? No Obviamente Te pasa de todo Pero No, no Es una sensación De paz Y tranquilidad Me hubo pasado Bueno De hecho Generalmente Hacemos hidrojai Entre tres o cuatro Vamos al lago Pellegrini Por ejemplo A veces acá En la costa del río Río Negro O en Hemos ido A algunas lagunas De la línea sur Que también es espectacular En medio De la estepa patagónica Unas lagunas Salobres Que se hacen ahí Que suele estar Llena de Macá De flamencos Tenés Colonias de flamencos Bastante grandes Y estar metido ahí Somos tres o cuatro Y generalmente Vos vas en silencio Te separás Viste Con los muchachos Y vos te empiezas A arrimar a un ave Y cuando ves que ellos Viste Primero desconfían un poquito Y te miran medio raro Y después en un momento Cuando ven que vos No le haces nada Y vos te quedás quieto Te vas acercando Sentís una paz Y cuando entras a ver Que ellos Siguen su vida normal Se siguen alimentando No sé Es una sensación única La verdad Esa foto Representa justamente eso Esa conexión Con Con la fauna Es Es hermosa Es increíble Es increíble Sí, sí Es única Sí No, no Parece que hablar No, no Es buenísimo Buenísimo Vamos Ah, ese es un Ese es un Tukukere Es una especie De búho Que, bueno Habita gran parte Del país En el norte Se lo llama De otra manera Añacurutú Se cree que son Dos especies Distintas Incluso Es la lechuza El búho más grande El búho más grande De Argentina Digamos Y con este bicho Hemos tenido Varios encuentros Pero En algunos casos Nos ha tocado Que son Nos han tocado Ejemplares Que son muy ariscos Y en otros casos Nos ha tocado Ejemplares Como el de esta foto Donde hemos podido Estar Acercarnos A No sé A dos metros Del bicho Y él sigue ahí Tranquilo Y logramos Fotos Hermosas Y en ese entorno Donde está Que es en la línea sur De Río Negro Que son Digamos Con esas rocas Llenas de líquenes Y Realmente Es mágico Para ver Es hermoso Es una especie Y esta foto Particularmente Me gustó mucho Porque quedó Medio en penumbra Estaba metido En una semicueva Ahí entre las rocas Y es un cuadro Completo Hecho en vertical Donde yo Te digo Estaba a tres metros Del bicho Y el bichito Paradito ahí Lo más tranquilo Así que logramos Lindas fotos De este ejemplar Que fue muy manso Esa vez que fuimos Otras veces Nos han tocado otro Que a los Diez metros Se te volaban Sí, no Pero es Es impresionante Es un cuadro Es hermoso Sí Esos ojos que tienen Son impresionantes Sí Bueno El gallito arena El gallito arena También Bueno Esta es una de las especies Endémicas Que tenemos acá En la zona El gallito arena Es una especie Que Es más corredora Que voladora Es un bichito Que sería como El corre camino Acá de la Patagonia ¿No? Sí Se la pasa por el piso Corriendo entre los arbustos Y muy de vez en cuando Sube algún arbusto A cantar ¿Viste? Pero Es un bichito Muy Muy desconfiado Muy Muy difícil De fotografiar Por este comportamiento Que tiene De andar siempre En el piso Así que bueno Esta foto tiene Para mí Un significado enorme También Porque fue una vez Que yo había hecho Un comedero Para el otro gallito El copetón Y tiene una linda historia Porque me acuerdo Que El gallito copetón Venía siempre Al comedero Así que Lograba Yo siempre le ponía Esas piedras Con algunas plantitas Armaba un escenario Digamos Donde Los gallitos venían Le ponía algo de alimento Se subían a la roca Y le podía Le podía hacer alguna foto Al otro gallito ¿No? Al copetón Sí Y un día Estaba sacándole fotos Al gallito este Al copetón Y ya cuando había caído El sol Viste Las últimas Luces Del día Estaba solo Yo me acuerdo En ese momento Estaba sentado Tapado con una tela Escondido Cuando me estaba Por ir Estaba por levantar Todo Y irme Ya a mi casa Porque ya tengo El sol Prácticamente Se había escondido En el horizonte Viste Ya no tenía luz Miro así Para un costado A mi derecha Y entre la tela Veo que venía De este gallito Caminando Pero a medio metro Mío Se paró al lado mío Miró Estuvo dos segundos Y se empezó A ir para el lado El comedero Viste El comedero Lo tendría Delante mío A unos Tres Cuatro metros Yo me quedé Petrificado Viste Estaba ahí Y En un momento Anduvo por abajo Del comedero Dio un par de vueltas Y se subió A la roca Cosa que yo no esperaba Nunca Porque no sé A qué subió Porque ya no tenía Ni comida Creo nada Se subió a la roca Le metí Tres fotos así Ya te digo Con las últimas luces Creo que alcancé A configurar la cámara Y ponerle Subirle el ISO No me acuerdo Porque tenía una luz Muy tenue ya Así que le metí Tres fotos Que creo que dos Salieron medianamente Enfocadas Una es esta Y otra más Que está De espalda Porque dio como una vuelta Arriba la roca Se bajó Y se fue Y yo quedé El corazón que me latía Viste Con ¿Qué te parece? Le metí una foto Que no la podía creer Viste Sí No, no, no No, no Buenísima Más emblemática De las que he hecho Bueno Voy a Voy a saltar a otra Bueno Estoy agarrando así Al azar Porque No sé cuánto Cuánto tiempo Vamos a tener Como Reconectamos Vos decime Bueno Sí, ese es un halcón Peregrino Que bueno No sé Sabrás Que Uno de los bichos Que en picada Es uno de los más veloces De la tierra Llega a 300 y pico De kilómetros por hora Dicen No, no lo sabía Impresionante Sí, sí En el mundo Porque es un bicho Que prácticamente Hay especies Digamos Especies similares O razas Distintas En el mundo Así que Habita muchos lugares Y generalmente Lograr una foto De este tipo Es muy difícil Porque siempre O las tenés arriba Además de ser muy rápidas Es muy difícil Lograr estar al nivel Del ave Así que esta foto Nosotros La logré En un momento Que habíamos encontrado Había una anidada Que habían hecho Una barranca alta De acá De las bardas De roca Y tuvimos la suerte Que cada vez Que nos íbamos Nosotros nos sentábamos A la orilla De la barranca De la barda Y los bichos Te pasaban volando Por adelante Bueno Y entre tantas Pruebas fallidas Que tuve En algunas Pude meter Algunas fotos Hacia en vuelo Con fondo lindo Y con buen acercamiento Y esta es una de esas Y que además Me dio mucha satisfacción Porque es una foto Que publicaron después En un concurso Que hicieron De un libro Que es Lo tengo acá Voy a mostrar Es este libro Que es el handbook De Pío Oh, mirá Sí Hicieron una edición Impresionante ¿Eh? Impresionante Sí, sí Hay montones de libros En estos libros Están todas las especies De aves del mundo O sea que hay tomos Hay cantidades de tomos Y en este libro Hicieron un concurso De fotografía Y esa foto Me la publicaron En este libro Entonces Porque salí Digamos Beneficiado con eso Así que para mí Tiene una importancia enorme Que ahí está la foto Ah, mirá lo que es Sí, sí, sí Caño Impresionante En hecho Felicitaciones Pues la verdad que Para una persona Que se dedica A la fotografía De aves Esto es como La frutilla Del postre ¿No? Sí, tal vez Yo no sé Participar En concursos Y eso Pero bueno En este libro Me dio mucho orgullo Que haya salido Esa foto Porque tuvo también Su sacrificio Yo fui muchas veces A buscar La foto esa De tratar De enganchar Al halcón peregrino Al nivel del ojo ¿Viste? Bueno En algún momento Tuve la suerte De poder lograrlo Así que Es una foto Bastante significativa También para mí Qué bueno La verdad que Muchísimas felicitaciones Bueno Gracias Vamos con otra Bueno Esas son Son Dos lechucitas Que es una especie Se llama Liricucu Común Que tiene una amplia Distribución En el país Acá en la Patagonia En la zona del valle Se están viendo Hace algunos años Y esta foto Tiene una historia Particular Porque esos dos pichones Son dos pichones De Liricucu Que los estuve criando Durante un mes Ya que la historia Bueno Surgió Por un árbol Que se había caído Donde tenían nidos Habían tres pichones En la casa de un amigo Ricardo Vázquez Que vive en una zona Medio Casi de chacra Digamos De zona rural Y Se cayó el nido Rescatamos Los pichones Que ya estaban Eran chiquitos todavía Pero estaban recién Empezando a emplumar Los pusimos En una caja nido Colgamos la caja nido En otro árbol A ver si los padres Los seguían alimentando Estuvimos controlándolos Un par de días Y aparentemente Los padres No los criaron más Porque Al segundo día Que fuimos a controlar Uno de los pichones Estaba muerto Y estos dos Que habían quedado Estaban con Muy flacos Con la quilla Del esternón Muy asomados Evidentemente Los padres No les estaban Dando de comer Así que No nos quedó otra Que agarrarlos Y me los traje a casa Y los empecé a criar A mano Me puse a investigar Que se les podía dar de comer Así que Lo estuve Le hice una cría De garage Digamos Lo estuve criando Durante un mes Y bueno Y se criaron De manera Espectacular Hasta que empezaron A hacer Sus primeras prácticas De vuelo Así que ¿Qué le daban de comer? Y estuve investigando Bastante Porque Normalmente Uno lo que le daría Uno cree Que esto Esas lechucitas Comen nada más Que carne O no Son lechuzas Que se alimentan Muchos insectos También comen carne Obviamente A roedores Y ratones Pero ¿Puede ser de que La madre no le da El alimento ya Procesado? No Por lo general En el caso De las lechuzas No Las madres Los padres Cazan los insectos O Un alaucha Todo Y se lo dan Por lo general Enteros ¿Enteros? Ah, mirá Sí Así que El tema era Que Si vos le das carne Solo Yo lo que había Investigado un poco Se descalcifican Cuando vos Lo tratás De criar a mano Si vos tenés Que tratar De suplementar La dieta Con Algún tipo De alimentación Que le incluya Hasta los huesos Incluso Entonces yo empecé A comprar rancho De pollo Viste el rancho De pollo Que tiene hueso Me los cortaba Muy picadito Y les daba eso Después les daba Y un bicho Que cazaba acá Por mi casa Se los daba Los gusanos De la viña Los alimenté Así Durante un mes Y el último día En esa foto Se puede ver Que la lechucita De la derecha Tiene una laucha Un ratón Para no me di cuenta Claro Exacto Un día Dije Ya cuando estaban Grandecitas Y empezaron a hacer Sus primeros vuelos Como estaban acá Ya volaban Por todo el garage En este caso Dije Les voy a tratar De hacer unas fotos Así que armé Todo un set Con los flashes Esto lo hice En el garage De mi casa Y me había atrapado Una lauchita Con una trampita Que tenía En un galpón Que tengo acá En el fondo De casa Y justamente La había puesto Para ver si podía Atrapar una laucha Para dárselas De comer a ellos Así que Bueno Ahí fue el momento Que les di la lauchita Y fue todo un espectáculo Bastante sangriento Pero bueno Así que fue como la prueba Final de que los bichos Ya estaban Adaptados para irse Claro Tal cual Y ahí fue que Nos reunimos Con la gente Del COI Hicimos la liberación En la misma casa De Ricardo Donde se había caído El nido Sí Que fue Creo que a la semana O a las dos semanas O a las dos semanas De esta foto Y bueno Las liberamos Y Ricardo Los estuvo controlando Los vio hasta como un mes después Ya los vio alimentarse solos Incluso Y después los dejamos de ver Pero se supone Que siguieron Su vida normal Seguramente No Qué bueno Qué buena anécdota Mucho trabajo Mucho significado Así que Estuvo lindo Estuvo lindo Totalmente Totalmente Otra más Bueno Estas son Estas fotos En la línea sur De Río Negro Acá estabas tirado En el piso O sea Estabas arrastrado Mirá Donde están parados Vos fijate Donde están parados Los patos Eso es hielo congelado Es una laguna congelada Y yo estaba acostado En el hielo Prácticamente Claro Había una capa de hielo Tan gruesa Que me aguantaba El peso mío Tirado encima Con la cámara acostada Y los patos Están parados En el hielo La línea sur De Río Negro Viste que en invierno Suele ser muy fría Y ese día que habíamos ido Creo que haciendo Como 10 grados bajo cero No te miento Porque me acuerdo Que el auto Nos marcaba No sé Hasta las 12 El mediodía Como 10 grados bajo cero Así que Bueno Estos patos Estaban en una laguna Media chiquita Que estaba Completamente congelada Y no se iban de ahí Así que yo tirado En el hielo Le saqué Cantidades de fotos Y bueno Y esta es una de las Que más me gustó Porque quedaron Quedaron los dos patos Y en esa forma Viste Es impresionante Me gustó bastante Es impresionante Es un fotón Muy bueno Muy bueno Viendo bichos Ah y este Bueno Acá Vamos al Reptil A la lagartijita Bueno Si Esta foto Te la pasé Porque justamente Cuenta un poco La parte De la historia Donde yo empiezo A sacar fotos De lagartijas Las fotos Que comentábamos Antes De La lagartija Con el paisaje Con el medio Con ambiente Claro Con el paisaje Es el tipo de foto Este es un bichito Endémico De la zona De la línea sur De Río Negro Este Que es único de ahí Vive nada más Que en unos roqueríos Que están En la zona Del Cuy En el departamento Del Cuy Así que Yo fui específicamente A buscar esta especie Me hice un viaje Nada más De casi 200 kilómetros A buscar este bicho En diciembre Creo que fue por ahí Y bueno Y es lo que te comentaba Esta foto Es la parte Digamos La última parte Que medio vengo Haciendo Haciendo Los últimos Veranos Por lo menos Primavera Verano Es intentando Retratar Los reptiles De la provincia Así que Normalmente Me hago algún viaje Específicamente A buscar Un determinado bichito Y tratar de hacer Este tipo de fotos Donde se vea Donde viven Una locura Está muy bueno Porque tenés que lograr La composición Con el fondo Y encima El reptil Se mueve Constantemente Estos reptiles Particularmente Los Fimaturus Son bichos Bastante tranquilos Y por lo general Lo que son Las lagartijas De rocas O reptiles De roca Como estos Suelen exponerse Suelen exponerse más Porque se paran En las rocas A asolearse Así que Suele ser Más fácil Fotografiar Que otro tipo De reptil Que anda En arinales O en arbustales Donde se esconden Abajo los arbustos Espinudos Es imposible Imposible meter Una foto Ahí Salvo que Lo tengas Que atrapar Al reptil Sacarlo Un lugar Más despejado Hacer la foto Y volver A soltarlo La vuelvo a mostrar En la foto Porque la verdad Es increíble Pero estos bichitos Viven en esos roqueríos Son Este grupo Esta familia De reptiles Son Los fimaturos Viven en grupos Familiares En En las grietas Ellos están asomados Asoleándose Generalmente Y se esconden En las grietas Que suelen haber Entre las rocas ¿No? Y a veces Es muy gracioso Verlos Porque Vas a ver Al macho La hembra Y las crías Es uno de los Pocos reptiles Que se lo ve Así en grupos Familiares Digamos No son tan solitarios Son muy lindos Muy lindos Y muy Muy tranquilos Muy interesantes Qué lindo Qué lindo esto Me encanta Me encanta Y bueno Vamos a la A la última fotito Dale Bueno Ese es un Gilguero Gilguero grande Que esa foto La hice Creo que fue En noviembre Diciembre Este pasado En la zona De Llegando a Primeros Pinos No sé si Si debes conocer Para aquel lado Tengo una gana De volver Impresionante Bueno Es Zapala Muy lindo lugar Muy lindo lugar Ahí logré Encontrar esta especie Y en realidad Esta especie No es tanto Por el Por el ave Fotografiada Sino por ese viaje Ese viaje Lo hice solo También Había conseguido Un amigo Bueno Alejandro Me había conseguido Una cabaña Gratis Y a mí me quedaba Una semana De vacaciones Y dije Bueno Me voy a tomar Un par de días Para intentar Ir a fotografiar Algunos de los reptiles De esa zona ¿No? Mi interés Era ese Principalmente Pero Me fui tres días A Zapala Anduve por Laguna Blanca Y bueno Traté de llegar Hasta Primeros Pinos Y me tocó Los tres días De un viento Impresionante Que no Podías estar parado Así que Digamos que no En una zona De Caribeña No Bueno Acá en la Patagonia Siempre tenés viento Pero Me acuerdo que esa vez Llegué a Primeros Pino No te podías ni bajar del auto Trataba de abrir la puerta del auto Y te volaba el viento Te volaba el viento Así que encontré Un par Volviendo Porque llegué a Primeros Pino Me tuve que volver Cuando venía volviendo Lagartija El movimiento de Lagartija Fue malísimo O sea No andaba No andaba en Lagartija Se ve con tanto viento Los bichos no salían Sí Llegué hasta un lugar Donde había una pared de rocas Bastante alta Y ahí tenía un poco De reparo del viento Así que paré el auto ahí Me puse a ver lo que andaba Y vi que andaban estos Estos bichitos Y Y pude lograr lindas fotos De De este bicho Que son hermosos además ¿No? El jiquero grande Es un bichito muy lindo Muy Muy bueno Estuvo bueno Pero bueno Es un poco Que cuenta la historia De ese viaje ¿No? Que tuve tres días allá Y me traje bastante Poca foto No pude hacer mucho Mucho menos De lo que esperaban Más de lagartija ¿No? Pero bueno Entre ellos Y esta especie Nacho La verdad que Un placer enorme A ver Lo que sabés de aves Y lo que usó Es increíble Es increíble Así que Nada Ya te digo Cuando esté por allá Por roca Espero Sea para fin de año Este Ahí Nada Asado de por medio Nos vamos en el Hidro High A sacarle fotos A los pajarones Como nos está invitado Desde ya Con los chicos No sabés Los asados Acá tenemos Algunos que son Medio gourmetas Así que Si no es asado Cocinan unas cosas Medias raras Te va a caer culo Venite Venite Y Programamos Alguna salida Siempre acá Algún lugar Tenemos para ir A hacer Hidro High O al Lago Pellegrini Un lugar muy lindo También para ir Y meterse Acá mismo En la costa del río Algunas lagunas Que tenemos Entre chacras Hay lugares para ir Así que están invitados Desde ya Ah Otra cosa Vos Digamos También organizaste Estos recorridos O sea Para fotógrafos Que quieran ir Específicamente A A sacar fotos de aves Organizaste Recorridos fotográficos O no No Puedo llegar a acompañar A alguien ocasionalmente Lo que pasa es que Yo trabajo Yo trabajo de algo Que nada que ver Con la fotografía Y mi trabajo Me demanda bastante tiempo O sea Yo trabajo de lunes Hasta sábado Prácticamente Mediodía Así que realmente No dispongo De mucho tiempo Tengo Sábado a la tarde O domingo Para Normalmente Las salidas Que programamos Son un domingo O cuando hay Un feriado Viste Tratar de enganchar Un feriado Pero No Por eso te digo Ha venido un montón De gente acá Y los hemos llevado Hemos recibido montones De visitas Y con gusto Los llevamos De cualquier lado Pero no Sí Pues ya te digo O sea Tu nombre suena Por todos lados Te digo Pero no porque me dedica A llevar gente Porque realmente Sí En el tiempo Lo había Un gusto Una época Un buen año Que estuve Me acuerdo Creo que fue En 2012 Que estuve sin trabajo Ese año Me puse a dar Un par de talleres Y vino Gente de Córdoba Gente de Buenos Aires Íbamos Yo tenía un comedero Hecho Al cual Lo llevé Y se llevaron Linda foto La pasamos re linda Con la gente Así que Con los muchachos Siempre Alguien viene acá Y lo estamos acompañando Con gusto Siempre Nos llevamos A cualquier lado No hay ningún problema Por eso Bueno, qué grande Nacho, la verdad Bueno, de corazón Un honor, viejo Y este Bueno Nos estamos viendo Cuando quiera Con gusto Bueno, un abrazo enorme Y gracias por haber compartido Esta charla Vale, Nino Gracias, un abrazo